Bienvenidos al nuevo capítulo de Turcu L. Nos encontramos en uno de los lugares más peligrosos de Chile. No es Punta Peuco, ni es el Óvalo. Estamos en Valparaíso, en el Congreso Nacional de Chile. ¡Santarini! ¡Qué grande! Estamos aquí. Uy, mira, un senador viene caminando ahí. ¡José, Jorge! ¡No vamos a saludar! ¡Vamos a mirar, senador! ¡Vamos a mirar! El Congreso Nacional es un órgano compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado, Chantarini. Son 155 miembros los que integran la Cámara de Diputados y 43 miembros la Cámara del Senado. Oiga, don Jorge, ¿y por qué se le llamará miembros? Buena pregunta, Chantarini. ¿Será? Porque todas las decisiones que toman, lo hacen como el pico, ¿no? Si trasladarían de nuevo el Congreso a Santiago, todas las asignaciones de choferes, autos, bencinas, hoteles, tanta plata que se podría mejorar el transporte público. ¿No le parece, Chantarini? Sí, yo creo que sí, don Jorge. ¡Qué buena idea que acabo de tener, eh! Los tres arquitectos que realizaron este edificio son tres chilenos, Cárdenas, Covaselvich y Farru. La ciudad de Valparaíso, Chantarini, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2003 por la UNESCO. Menos este edificio, que es un asco, ¿ah? Bueno, estamos aquí, y mirá, Chantarini. Son las leyes, las leyes que están dormidas en el Congreso. Ni el estallido social logró despertarlas. Solo se despiertan a punta de coimisiones. ¡Despertaron! Chantarini, Chantarini, estamos acá con Camilo, que nos quiere decir lo que sucede. Él trabaja aquí, en esta calle. Pedromón, esta es la calle Pedromón. Nosotros tenemos que mirarle la cara a estos pelotas boludos. Sinvergüenza, ladrones. Que nos tienen un carajo de dignidad. Y nos pasan por la raja a la gente trabajadora como nosotros. Nosotros cuando se vienen a poner acá, los funamos y los echamos a los huevos. Porque no se merecen el respeto del pueblo. ¿Te quieren pagar? ¿No te dan propina? ¿No te dan propina? ¿No te dan propina estos chuches de tu madre? Camilo, gracias. Bueno, yo vi tu madre que hace una propia ya en la auto. Chantarini, a mí se cuando vienen en auto. Pero tú, ¿te conoces los troles? Sí, o sea, son esos hueones que putean por internet y putean hueá. No, no sea, ridículo, Chantarini, los troles son estas micros impresionantes. Casi no existe en ninguna parte de mí, con troles, bus chilenos. ¿Dónde estamos, don Jorge? Estamos en el Sinzano, Chantarini, un lugar precioso que está aquí, la Bohemia de Valparaíso. ¿Dónde está pasando el Sinzano? ¿Pero cómo va tu nombre? Jorge. Jorge. Tocayo, Jorge. Un placer. Estamos acá haciendo un programa del Tour Jueles. Estamos en los lugares más emblemáticos de Valparaíso, la Bohemia. ¿En un segundo piso en un momento hubo una tanguería? Sí. Sí. Hace 20 años atrás. 20 años atrás. Y después se decidió que la tanguería se bajara acá y acá hay cantantes, música en vivo. ¿Cuál es la especialidad de esta casa? Bueno, tenemos variedades, por ejemplo, mariscos, pescado, parrilladas, chorrilladas. Esto puede venir a cualquier hora. Cualquier hora, todas las mañanas, todas las mañanas y venís y hay música. De las 12 días para adelante hay comida. Mira, ¿quieren pasar? Nos pedimos, claro. Oiga, don Jorge, ¿quiénes son ellos? Bueno, ellos son... ¿Ella quién es? La Yolanda Montesino, periodista. ¿En? El Patito Fresh. Tenemos a Fernando Villegas y a Alfred Montalva. Son todos personajes que... Venga, de vestir Jorge Bones o no son personajes de Bar Paraíso. Ojo. ¿Qué es eso? Sí, vos. La gente esco, ¿quiénes de la gente? A ver, pero ¿quiénes son? ¿No es la Yolanda Montesino? Don Jorge. Gabriela Mistral, por Jorge. Gabriela Mistral. Estaba viendo a ver si realmente estaban atentos a lo que estaba diciendo. Gabriela Mistral. Ella al lado. Pablo Neruda. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. A Fernando Villegas, claramente... Oh, Gitano Rodríguez. Gitano Rodríguez. Que es autor de la canción, claramente, de Valparaíso. Valparaíso. Sí, buen saludo. ¿A don Jorge le puede decir algo? Dígame. Usted no sabe ni una weá. A ver. ¿Qué se está pasando conmigo a Chantarini, eh? Chantarini, estamos aquí en el puerto de Valparaíso. Este puerto maravilloso que es el primer puerto a nivel movimiento de público del país y el segundo en llegada de contenedores. ¡Breciosa la weá! Entre 1910 y 1930 se levantó gran parte de la actual infraestructura del puerto. El momento de gloria de este gran puerto de Valparaíso, de mi amor, fue antes de ser construido el Canal de Panamá. Porque la totalidad de los barcos cruzaban el Estrecho de Magallanes para llegar hasta acá. Estamos en el Muelle Barón. El Cerro Barón, seguramente, uno de estos que está aquí... Chicas, perdón, chicas, una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cuál es el Cerro Barón? ¿Ese o ese? Ese. Del Jumbo para arriba. Del Jumbo para arriba. Muchas gracias. De nada. Del Jumbo para arriba, Chantarini. ¿Se da cuenta? Uno antes preguntaba y decía, mira, del pelado para el costado, del guatón para abajo. Pero el capitalismo nos lleva a decir, del Jumbo para arriba. Qué mierda, Chantarini, eh. Allá. Estamos con Gigi y Mari. Es como... Es ella de corazón. Nacía acá. Nacía acá. De todo. Marihuana, pesco y ron. ¡Esa! Del Marón. Oye, sí, qué rico, ¿no? Felicitaciones. Gracias por estar acá en Marparaíso. La gente le tiene miedo a Valpo ahora. Y acá estamos siempre con el corazón abierto para recibirlo. Y el turismo sigue. Aquí es maravilloso. Y la gente... Como nosotras. Todos amigos. Maravillosa. Maravillosa la chica. Maravillosa. Maravillosa. Chantarini. Tanejamos a invitadas ilustres. Aditiamos con la presidenta del Muelle Maró. Daniela×Anth crumble Maravillosa. Bueno, para mí. ¿Cuándo se inauguró el Muelle Maró? Cuando se construyó, ya se montó en 1912. 1912. Sí. Y aquí era el muelle del Carbóno. El Muelle del Carbóno. El muelle del Carbón. Acá se despejó. Llegaban los ferrocarriles, eh. Por eso se construyó el muelle. Allá, en la lobera de Rubés, donde los lujos eligieron vivir aquí en Marparaíso. Elijieron vivir. Elijieron vivir ahí. Y tan cómodos, tan tranquilos. Están felices. Y los respetamos, los cuidamos, los queremos. Y ese era el Muelle Carbón, donde pasaba por Andaníbele, fue el barco. Llegaba ahí e iba a los barcos. Una mujer, residente del Muelle Barón. ¿Muelle Barón? Se me acaba de caer la tija de cómo se llama. Mira, tenemos Cerro Barón y Muelle Barón. Pero en realidad la llamamos la mujer hoy en día aquí en el museo. O sea, que este Muelle, mira que llamarse. No, sí, a mí me va a dar nomás. Si no nos miramos, no se me va a dar nomás. ¡Es puro nombre, demás! Sí, gracias, se me encanta. Estamos aquí, Chantarini, en el ascensor Reina Victoria. Uno de los 16 ascensores que quedan funcionando, declarados Monumento Nacional. ¿No hay nadie? Me parece que podría pasar por... Pero sale 100 pesos el valor. ¿Por qué va a ir por un precio tan accesible y tan realmente justo? ¿Les da susto? ¿Les da susto, no? Ah, a mí sí, me va a susto. Qué impresionante. ¿Le va a susto hasta arriba? Mire, Chantarini. Sí. ¿Eh? No me ayudo, que te muevas tanto, ¿eh? Qué bonito. Y aquí pensando en otra cosa. ¿Qué es lo que es? Estamos acá en el Cerro Alegre, Chantarini. Qué lugar más precioso. Su nombre se debe a los bellos jardines que adornaban las casas, que en el siglo XIX estaba generalmente habitada por inmigrantes ingleses. Precioso. Me quiero tirar Chantarini como un niño que soy, por este tobogán. Chau, Chantarini. Nos vemos. Chantarini, estamos acá con Juan Pablo, el señor de la máquina del ascensor Reino Victoria. Contanos algo, ¿cuándo fue creado este ascensor? Se construyó en 1902, se inauguró en 1903. Más o menos como 14 años estuvo cerrado y se abrió como en el 2010, por ahí, no, bueno, 2010-2012. Fue la restauración que tuvo el ascensor. Don Jorge, ¿qué está haciendo? Estoy buscando unos mensajes, me acaban de mandar un mensaje. No, usted está leyendo en Wikipedia. Claro, en Wikipedia. Usted es un ignorante, no sabe nada. Como está diciendo estupideces, Chantarini, por favor, ¿sabe qué? ¿Está diciendo una cosa? Se baja inmediatamente de mi auto. Pero, Don Jorge. Bájese del auto, mierda, bájese. Bájese, va a estar mirándose a Santiago, vamos, vamos. Pero, Don Jorge, usted es un ignorante, ¿sabe? Ignorante, le viento a la gente.